Muy buenas y bienvenido a Telekin una vez más. En el vídeo de hoy te mostraré las 6 mejores tarjetas gráficas de 2021. 6 opciones con precios realmente elevados, ya que el vídeo trata de las mejores gráficas del mercado. El orden del top va a ir en función del precio de cada tarjeta gráfica a la fecha de subida de este vídeo en Amazon España, empezando por la más barata y acabando evidentemente por la más cara. Normalmente te diría que al final del vídeo diré cuál es la mejor calidad-precio en mi opinión, pero tal y como está el mercado de las gráficas, la calidad-precio aquí es inexistente. Todas tienen unos precios realmente inflados, pero claro, si quieres o necesitas un PC gaming no te queda otra más que pagarlo, aunque tengan un importante sobreprecio. De todas formas, si queréis un vídeo de las gráficas con mejor calidad-precio de la actualidad, solo tenéis que decírmelo en los comentarios. Calidad-precio claramente para el mercado actual, tampoco puedo hacer milagros. Durante el vídeo no voy a decir el precio exacto de ninguna tarjeta gráfica, ya que estos cambian constantemente y luego los comentarios se lía al no coincidir el precio que digo con el actual. Así que para solucionar esto tienes en la descripción un enlace a Amazon para cada una de las tarjetas gráficas del vídeo, para que consultes el precio actual de la que más te ha gustado o la compres directamente si ya estás decidido. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el sexto puesto tenemos la AMD Radeon RX 6700 XT. A muchos les va a sorprender que comience el vídeo con una tarjeta gráfica de AMD y no con una típica RTX, que bueno, vamos a tener bastantes en el vídeo, pero también quería incluir variedad. En cuanto a lo que os voy a contar de cada tarjeta gráfica, ya os adelanto que no me voy a meter en los datos más técnicos, ya que en mi opinión eso solo le interesa a una pequeña minoría. Como siempre voy a hablar de lo que vemos de forma que todo el mundo pueda entender todo. Esta tarjeta gráfica cuenta con 12 GB de memoria RAM GDDR6, 3 ventiladores para mantenerla lo más fresca posible, HDMI 2.1 para conectarla a los monitores y televisores más nuevos y por último 3 conexiones DisplayPort. En cuanto a benchmarks y todo esto, me voy a quedar simplemente en decir cuántos FPS puedes llegar a conseguir con ella en diferentes juegos actuales. El ordenador en el que se ha probado esta gráfica tiene los siguientes componentes, solo voy a decir los más importantes. Procesador AMD Ryzen 7 3800X, placa base Asus ROG X570, 32 GB de RAM y un SSD M.2 de 2 TB. Este equipo junto a la Radeon RX 6700 XT ha conseguido en Assassin's Creed Valhalla un mínimo de 64 FPS y una media de 97. En Shadow of War 44 de mínimo y 144 de media, en Metro Exodus 40 de mínimo y 65 de media, en Shadow of the Tomb Raider 136 de mínimo y 177 de media. Todas estas marcas en 1080 con todos los aspectos gráficos al máximo y sin hacer overclock. La verdad es que el rendimiento para el precio que tiene actualmente esta gráfica no está del todo mal. En el quinto puesto está la GeForce RTX 3060. En este puesto y en todos en los que tengamos tarjetas RTX, debo decir que está incluida tanto la versión normal como la TI. La cuestión es que para cada puesto escojo la que más probabilidades tienes de encontrarla disponible y no agotada. Pero vamos, que las versiones TI están incluidas en el mismo puesto aunque sean superiores. En este caso hablaré de la versión básica, la RTX 3060, ya que es la más probable que encuentres disponible. En esta tarjeta gráfica tenemos exactamente la misma cantidad de RAM que en la anterior, 12GB GDDR6. Cuenta con dos puertos HDMI 2.1, dos puertos DisplayPort y un total de 3 ventiladores para mantenerla fresca. En este caso esta gráfica se ha probado en un equipo con un Intel Core i9-10850K como procesador. Una Asus Maximus Formula 12 como placa base, 16GB de memoria RAM a una velocidad de 3600MHz y un Samsung 860QVO como disco duro. Este equipo ha conseguido dar los siguientes FPS de media en los siguientes juegos. Shadow of the Tomb Raider en Full HD 121 FPS, en QHD 85 FPS y en 4K 49 FPS. Far Cry 5 en Full HD 143 FPS, en QHD 103 FPS y en 4K 53 FPS. Doom Eternal en Full HD 195 FPS, en QHD 150 FPS y en 4K 84 FPS. Final Fantasy XV en Full HD 127 FPS, en QHD 87 FPS y en 4K 47 FPS. Finalmente Metro Exodus en Full HD 83 FPS, en QHD 62 FPS y en 4K 37 FPS. Por último un ejemplo en un juego con Ray Tracing. En este caso en Cyberpunk 2077, en Ultra y con RTX activado funciona a una media de 25 FPS. Estos datos no son para nada malos, no te confundas, debes tener en cuenta que es prácticamente lo máximo que le puedes exigir en gaming a una gráfica. En el cuarto puesto tenemos la GeForce RTX 3070 y su versión TI. De nuevo, al igual que en el anterior puesto, nos vamos a centrar en la versión base, ya que es la que más fácil será encontrar disponible. En este caso esta tarjeta gráfica cuenta con 8GB de memoria RAM GDDR6, 2 puertos HDMI 2.1, 3 puertos DisplayPort y un total de 3 ventiladores para regular su temperatura. En cuanto al equipo en el que se ha probado es exactamente el mismo en el que se probó la anterior, y los resultados que ha dado esta GeForce RTX 3070 son los siguientes. Shadow of the Tomb Raider en Full HD 169 FPS, en QHD 132 FPS y en 4K 77 FPS. Far Cry 5 en Full HD 171 FPS, en QHD 142 FPS y en 4K 79 FPS. Metro Exodus sin RTX en Full HD 132 FPS, en QHD 102 FPS y en 4K 72 FPS. Final Fantasy XV en Full HD 178 FPS, en QHD 130 y en 4K 62 FPS. Como puedes ver en esta hay una gran mejora de rendimiento respecto a la 3060 anterior. Por último, el rendimiento de esta 3070 en Battlefield 5 con RTX activado es de una media de 105 FPS en Full HD, 83 en QHD y 58 en 4K. Unas marcas impresionantes la verdad. La verdad es que es toda una lástima que los precios estén tan inflados y aun con estos precios sea difícil conseguirlas. En el tercer puesto tenemos la AMD Radeon RX 6900 XT. Ya vamos por la mitad del vídeo y hacemos un descanso de RTX para ver otra gráfica de AMD, en este caso la última del vídeo. Esta tarjeta gráfica cuenta con 16 GB de memoria RAM GDDR6, un puerto HDMI 2.1, dos puertos DisplayPort, un puerto USB-C y un total de 3 ventiladores al igual que el resto. El equipo en el que se ha probado esta gráfica cuenta con un Ryzen 5 5600X como procesador, una Asus TUF X570 como placa base, 32 GB de memoria RAM con una velocidad de 3200 MHz y un disco duro Corsair MP600 de 1 TB. El rendimiento de la gráfica en este equipo ha sido el siguiente. Call of Duty Warzone en QHD con todo al máximo, 200 FPS de media. Rainbow Six en 4K con gráficos en muy alto, 113 FPS de media. Cyberpunk 2077 sin RTX en 4K con gráficos en ultra, 121 FPS de media. Forza Horizon 4 en 4K con todo al máximo, 185 FPS de media. Me gustaría decir el rendimiento de las gráficas todas en el mismo equipo y mismos juegos, pero son los datos que he podido encontrar, ya que actualmente no tengo el poder adquisitivo ni la influencia como para poder comprar o probar estas gráficas. En el segundo puesto tenemos la GeForce RTX 3080 Ti y también su modelo básico. En este caso me fue más fácil encontrar disponible la versión Ti que la básica. Si las anteriores ya eran impresionantes, con esta ya la cosa se pone muy seria. Esta tarjeta gráfica cuenta con 12 GB de memoria RAM GDDR6X, un puerto HDMI 2.1, 3 puertos DisplayPort y un total de 3 ventiladores. El equipo en el que se ha probado esta gráfica es el mismo que el del quinto y cuarto puesto y ha dado el siguiente rendimiento en juegos. Shadow of the Tomb Raider en Full HD 176 FPS, en QHD 162 y en 4K 107. Far Cry 5 en Full HD 179 FPS, en QHD 164 y en 4K 114. Doom Eternal en Full HD 326 FPS. en QHD 275 y en 4K 171. Final Fantasy XV en Full HD 186 FPS, en QHD 168 y en 4K 102. Metro Exodus en Full HD 152 FPS, en QHD 138 y en 4K 88 FPS. Por último, como ejemplo de rendimiento en un juego con RTX activado, tenemos los siguientes resultados. Cyberpunk 2077 en Ultra con RTX activo en Full HD 85 FPS, en QHD 79 FPS y en 4K 54. Una auténtica barbaridad de gráfica con un rendimiento en gaming altísimo. ¿Quién tuviera una? Y ya en el primer puesto, como era de esperar, tenemos la GeForce RTX 3090. En este caso, la versión Ti no está incluida ya que ni siquiera ha salido a la venta la fecha de subida de este vídeo. Esta gráfica cuenta con nada más y nada menos que 24 GB de memoria RAM GDDR6X, un puerto HDMI 2.1, 3 puertos DisplayPort y 3 ventiladores. El equipo en el que se ha probado esta tarjeta gráfica es el mismo en el que se han probado todas las RTX del vídeo, y el rendimiento en juegos de este monstruo hecho gráfica ha sido el siguiente. Shadow of the Tomb Raider en 4K 102 FPS, Far Cry 5 en 4K 113 FPS, Final Fantasy XV en 4K 104 FPS, Metro Exodus sin RTX en 4K 85 FPS, Red Dead Redemption 2 en 4K 88 FPS. El rendimiento en juegos con RTX activado en 4K es el siguiente, Shadow of the Tomb Raider 120 FPS, Metro Exodus 79, Battlefield 5 86 y Call of Duty Modern Warfare 95. Y por último, el rendimiento en juegos con RTX activado en una resolución de 8K es el siguiente, Shadow of the Tomb Raider 44 FPS, Metro Exodus 32 y Battlefield 5 39. Esta es actualmente la mejor gráfica del mercado en cuanto a rendimiento, indiscutiblemente, al menos hasta que salga la 3090 Ti. Pues ya hemos acabado de ver todas las tarjetas gráficas del vídeo. Quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué gráfica te gusta o te conviene más, y que si se te ocurre alguna opción mejor que las que yo he incluido, no dudes en comentarlo, y si estoy de acuerdo le añadiré a los enlaces de la descripción. Que te recuerdo que llevan a Amazon para ver el precio actual de cada tarjeta gráfica del vídeo o para comprarla directamente si ya estás decidido. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!